Ya llegaron, USBs Ya viene mi paquete Ok, este es mi paquete Mi bandana Un gimbal para la cámara Y un control remoto Para tomar fotos A distancia Creo que ya llegó Ya se fueron Ok Perfecto Ok Primer paquete Que hay Policens De ahí Puta, no existe Ok, el control remoto Perfecto Ok Ok Tenemos aquí Oh Lo que más esperaba Mi bandana Yeah Yeah baby Perfecto Ok Yeah ¿Es rosa? ¿Es rosa? A ver si no es rosa Shit Mierda Que no sea rosa Que no sea rosa Que no sea rosa Ok Ah Uff Oh Está chido Ok 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 ¿Qué es esto? Hi, hello Ok Ok Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Voy a hacer un video ya Luego con esta cosa Bye Bye